Mientras avanza la investigación por la venta de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social, se produjeron más allanamientos y se produjeron dos arrestos. Todo esto y mucho más esta noche en CCC Noticias. La fiscalía estuvo investigando, realizando cruces de la documentación que se secuestra en ese momento y ordenó cuatro allanamientos con la detención de dos personas, los cuales se realizaron, salieron en la detención de estas dos personas y se encontró poca mercadería y algo de documentación. Lo que tendrá que analizar ya la fiscalía en sí, si esa documentación tiene o no que ver con la causa y la mercadería también tiene que ver o no con la causa. ¿Hasta ahora cuánta mercadería se encontró? ¿Cómo planean continuar con la investigación? Es poca la mercadería que se encontró ayer y sí tenían orden de detención por parte de la fiscalía, es decir, que tienen que ver algo con respecto a la causa, estarían ligados a la causa. Eso ya depende de la fiscalía, digamos, de la fiscal que está investigando y las pruebas con las que tiene y deben ser pruebas importantes porque el juez le otorgó la detención. Podría haber más allanamiento, no lo sé, pero bueno, eso depende ya de los datos que tiene la fiscal y las pruebas que tiene.